qué tal amigos y amigas como han estado un gusto poder saludar a cada uno de ustedes esta vez les traigo la actualización de virtual dj la versión 4742 actualmente en la página oficial de virtual dj la última versión que está hoy por hoy es la versión 4742 para pc vale el sistema operativo que yo tengo déjenme mostrarles esto primeramente ya aquí dice pues en la página oficial de virtual dj la versión actual es la versión 4742 la fecha de hoy pues 29 1 del 2019 29 de enero del 2019 bien como les decía mi sistema operativo es de windows 10 de 64 x si es que alguno de ustedes tiene un sistema operativo diferente yo les agradecería mucho que pongan si es que les funcionó o no les funcionó esta versión con su computador ya que esto ayudaría mucho a la comunidad nos ayudamos los unos a los otros diciéndonos sabes que yo tengo la versión tal de windows con este sistema operativo un x 32 un decir y me funciona bien me va bien vale entonces de eso se ayuda mucho en el canal y pues ya saben a las personas que son nuevas que vienen por el canal bueno por los canales porque este vídeo lo voy a estar subiendo a las dos páginas que son marcelo sm y dj salvador 3 22 este vídeo para los dos canales recuerden las personas que pues prácticamente vienen acá simplemente es a molestar o qué sé yo x cosas es bloqueada automáticamente del canal la gente igualmente que vienen a hacer spam es bloqueada de los canales vale adicional a esto al finalizar al finalizar el vídeo bueno ya para terminar el vídeo voy a platicar un poco con ustedes así que las personas que quieran quedarse pues hasta el último hasta la plática pues bienvenidos sean no bien les voy a estar enseñando como como voy a estar lo que sería la manera en que se tienen que descargar está esta actualización es decir este virtual dj vale nos vamos a ir a nuestro navegador bueno ustedes no ustedes van a tener en la descripción del vídeo el enlace directo para que se puedan descargarse la carpeta la carpeta que está la carpeta comprimida vale esto va a ser para mega y para google drive vale vamos a estar teniendo lo que es dos acortadores este es el único precio que yo le puse para poder compartir con ustedes esta actualización de virtual dj simplemente tienen que saltar dos páginas de publicidad y vamos a dar la equis y vamos a darle a negar vale muchas de las veces nos descargamos cosas de por decir de esta página de short en short en también ha implementado la la modalidad de captcha tenemos que que resolver entre comillas de este pequeño cruz y grama que nos dice que marquemos coches muchas veces nos dice que marquemos semáforos o que marquemos pases cebra etcétera etcétera no son diferentes cosas a veces nos aparece a veces no nos aparece los digo porque porque yo ya hice pues estaba probando lógicamente el que funcione que jale pues y no me salía de esta opción de captcha simplemente me salía que tengo que esperar los cinco segundos de publicidad y eso es todo pero ahora me apareció esto es bueno que me haya aparecido para que así ustedes pues también y logren saber qué hacer si es que les aparece lo mismo vale si es que está hecho bien este esta captcha pues nos lanzará directamente así es nos lanzó directamente a esperar los cinco segundos correspondientes y no tenemos que hacer nada más aquí nos aparece algo de publicidad no tenemos que hacer clic en nada y vamos a darle aquí clic y esto nos lanzará a la página de cut win vale aquí es la página de league of lines es simplemente publicidad nosotros no tenemos nada que ver que con eso simplemente es con respecto a las páginas que nosotros visitemos es en mi caso pues fue una página de juegos todo depende de las páginas que ustedes visiten con su computador pues esta página pues les lanza la publicidad de acuerdo a sus gustos nuevamente aquí en la página de cut win nos pide que marquemos la casilla de los autobuses bueno en la página de cut win si eso sí es verdad aquí no siempre nos manda este cuadro para poder realizar esto estuvo mal hecha nos manda los semáforos esperemos que esta vez sí y efectivamente si salió bien marcada vamos a darle lo que sería click here to continue esto nos mandará a la página de cut win donde nos dice que esperemos cuatro segundos tres y esto nos va a mandar pues a nuestra página de mega las dos páginas que aparecen aquí solamente son publicidad y recuerden que esto va a estar para mega y también para google drive los dos acortadores de short y de cut win vale es un único precio que yo les pido pues para compartirles esta actualización de virtual dj vale le vamos a darle a descargar una cosa antes de que le den a descargar y antes que nada desactiven su antivirus vale desactiven su antivirus para que puedan descomprimirse más que todo la carpeta vale una que ustedes se bajen la carpeta comprimida no hay ningún problema pero en el momento de abrir la carpeta por favor tengan desactivado su antivirus tenga pausado solamente pausen mientras hacen esta instalación eso sería todo yo como ya tengo pues no le voy a darle aquí voy a darle a cerrar y en el momento que ustedes se descarguen les aparecerá esta carpeta vale si ustedes no tienen lo que es un descomprimidor de archivos lo que igual se me haría súper raro a estas alturas de la vida porque normalmente ahora los computadores pues les vienen con con este actor de de este tipo no y si no pues igual me mantiene les voy a estar dejando un descomprimidor en la descripción del vídeo y antes de continuar vamos a hacer otro pequeño pare me ve por acá que estoy viendo esta para este lado es porque bueno ahorita estamos con esa pantalla y estamos con esta cámara ya que también es porque ya me he actualizado un poco estoy ahora ya trabajando con dos pantallas y pues bien esa era una pequeña aclaración que quería hacerles es por eso es que a veces regreso a ver así la mirada se me pierde es porque tengo las dos pantallas es una actualización que me he hecho pues personalmente para mí me ayuda muchísimo yo no es que tenga la gran computadora yo simplemente trabajo es con una laptop una laptop de 4 de ram la cual me ha salido muy bien ya la tengo dos años pues va a ser ya dos años y está muy bien bien ahora sí mil disculpas a veces me voy por otros lados que no son bien vamos a ir con la actualización una vez que ustedes se descompriman la carpeta le dan a extraer aquí y les aparecerá lo que es esta carpeta vale carpeta virtual dj 47 42 salvador lo dicho y lo vuelvo a decir y lo volveré a decir las veces que sea necesario vamos a pausar lo que es nuestro antivirus hay que pausar el antivirus sí o sí antes de descomprimir porque si no se les elimina lo que es el parche vale vamos vamos a comenzar con la instalación y otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa a ver un pequeño paréntesis antes de que pase cualquier cosa salven salven las carpetas de virtual dj que normalmente a ustedes les aparece en lo que sería documentos aquí normalmente aparece una carpeta de virtual dj que es esta yo le puse mi virtual dj porque aquí tengo lo que es yo pues mi carpeta de la sonic está aquí los los archivos le saqué fuera del sistema operativo vale entonces y aparte de eso eliminé el virtual dj eliminé todo para poder hacer una instalación desde cero para que no tenga conflictos de carpetas archivos nada etcétera 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 y para que me funcione bien otra cosa otra aclaración yo ya probé este virtual dj no he probado con el controlador si eso es verdad pero ya probé porque por eso les traigo porque ya probé este virtual dj entonces yo no les voy a traer un algo defectuoso para ofrecerles no no estaría bien de mi parte bien ahora sí vamos a continuar con la instalación igualmente a partir de aquí en adelante mil disculpas ya que voy a estar haciendo varios cortes ya que en el momento de la instalación me pide que le dé los permisos y la pantalla se me quedan negra yo tengo que pausar el obs el capturador de pantalla y se me queda en negro entonces como que se me queda frisciado entonces voy a hacer varios cortes pero ustedes no lo notarán bueno casi no lo notarán vale aclarado esto ahora sí procedemos con instalación abrimos virtual dj y lo primero que nos trae perdón abrimos la carpeta de virtual dj y lo primero que podemos ver es parche ejecutable el instalador de virtual dj y las instrucciones son instrucciones que yo me he tomado la molestia en hacerlas dice instala virtual dj del primer paso que es este segundo paso cambiar el ejecutable de virtual dj que está aquí que es este ejecutable y luego el último paso vamos a aplicar lo que sería el parche vale vamos a comenzar vamos a instalar clic derecho e instalar vamos a ver qué tiempo se demora eso fue súper rápido aceptamos y le damos a instalar y aquí es cuando comenzamos con los cortes bien a ustedes les va a parecer una pantalla negra a mí lo que me aparece es que le dé los permisos a virtual dj para poder instalarse le voy a dar a que sí bien aquí no le vamos a dar lo que sería el launcher vamos a darle en close escucharon bien vamos a dar en close no vamos a ejecutar virtual dj vale ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el ejecutable vamos a dar vamos a abrir la carpeta del ejecutable vamos a copiar 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 y ahora vamos a irnos hacia el escritorio en el escritorio ya tenemos el logotipo de virtual dj vamos a dar clic derecho y vamos a abrir ubicación del archivo aquí vamos a pegar clic derecho y vamos a dar pegar vamos a reemplazar el archivo continuar eso sería por el momento lo que tenemos que hacer ahora sí vamos a ejecutar lo que sería el parche bien vamos a abrir la carpeta de parche y en el primer en el primer ejecutable si a ustedes no les aparece quiere decir que su antivirus eliminó este ejecutable si a ustedes no les aparece tres opciones el ejecutable está borrado tienen que volver a descomprimir su carpeta con el antivirus pausado vamos a dar clic derecho en el primer ejecutable y ejecutar como administrador aquí ustedes tendrán una carpeta perdón una visualización en negra a mí me parece que le dé los permisos vamos a darle a que sí bien déjenme bajar un poquito el volumen ya ahora sí vamos a dar lo que sería vamos a marcar perdón vamos a marcar la opción que nos dice patch que está en la mitad vale vamos a dejar que esto se instale esperamos un momento vamos a dar continuo esperamos otro otra casilla más y listo vamos a aceptar y esto ya está tenemos ejecutado perdón lógicamente hay que salir del parche y ahora sí tenemos ya lo que es instalado cambiamos el ejecutable y tenemos activado el parche esto ya no necesitamos y ahora mismo ya podríamos abrir lo que es virtual dj pero como ustedes ya saben el paso que a mí me gusta hacer ahora y que normalmente aplico con los programas que les tengo craqueados es bloquearlos mediante firewall vale vamos a buscar firewall y vamos a bloquear el virtual dj mediante esta opción vamos a darle una regla de entrada nueva regla es un programa vamos a darle siguiente y vamos a buscarle nos salió bueno normalmente esto está en disco local c archivos de programa x86 y seguimos bajando y buscamos la opción virtual dj y marcamos virtual dj vale vamos a darle en abrir vamos a darle en siguiente bloquear conexión de internet bueno bloquear conexión siguiente las tres casillas marcadas siguiente nombre vamos a ponerle virtual dj 8.3 perdón b 47 42 copiamos todo esto ustedes pueden poner el nombre que quieran si es que van a hacer este paso vale vamos a darle finalizar vamos a darle una regla de salida vamos a darle una regla de salida nueva regla los mismos pasos le damos siguiente buscamos la ruta virtual dj recuerden es la segunda opción la opción que dice virtual dj no la opción que dice virtual dj queigen esa no la opción que dice virtual dj 8 esa es la que tenemos que marcar vamos a abrir damos siguiente ya está bloqueada la conexión las tres casillas marcadas volvemos a poner el nombre el nombre que ustedes gusten finalizamos y salimos de aquí actualizamos actualizar listo y eso sería todo ya está listo para utilizar virtual dj ahora si vamos a una recomendación y es por eso que hice un pequeño y último paro es que fuera aparte de que sea virtual dj cualquier programa que ustedes se instalen en su computador deben reiniciar su computador vale si o si es una recomendación que que se les hace no es que porque sea virtual dj no cualquier programa en general que ustedes se instalen en su en su computador en su ordenador actualicen reinicien el computador vale bien ahora si vamos a abrir lo que sería virtual dj ya ya hicimos los pasos de acuerdo ejecutamos instalamos cambiamos del ejecutable y activamos el parche vale es las únicas tres cosas que hemos hecho aparte del bloqueo del firewall y ahora si vamos a abrir virtual dj y bien desde ya si si ustedes ven como podría decirles a ver la primera impresión que yo me llevé al instalar esto recuerden yo ya me había instalado este programa no es por eso que se los traigo para ustedes la actualización esta pantalla no la traía si mal no recuerdo la versión anterior de virtual dj no la traía vale entonces hasta ahí ya estamos estamos viendo que si en realidad es la actualización cerramos esto muchas gracias de las funcionalidades vamos a darle a que si dice está seguro que quieres desear seguir sin conexión si vale está bloqueado el internet es por eso que no tenemos conexión in y out vale por aquí pues tenemos lo normal no tenemos ningún controlador conectado tenemos lo que es las carátulas vemos que aquí ha cambiado algo dos cuatro seis bueno eso si venía que fue ah no me había fijado si venía o no bueno me parece que si venía bien en las opciones de acá abajo solamente nos vienen las dos mascarillas lo cual está bien ya veré la manera de ver si es que me consigo más mascarillas de estas o si existen en controlador pues para mapear viene factory no hay nada nada metido opciones tengo que revisar si es que ha venido algo nuevo por ahí las licencias aquí está si es que a ustedes les aparece virtual dj pro infinity quiere decir que la instalación fue un éxito no se les va a bloquear no se les va a borrar de aquí a una semana sino que ustedes tienen ya la versión craqueada infinity ahora esto va para los amigos que tienen la pioneer déjenme descargar esto es hora de irme vamos a hacer esto rápidamente vale a ver quiero ver si es que aquí ya viene el pioneer dj 400 porque hay muchos amigos que se compraron esta máquina pero no venía para poder utilizarlo con virtual dj pioneer dj dj aquí está dj 400 aquí está si ya viene para que puedan utilizar lógicamente es la versión actualizada entonces normal que que venga la actualización para este controlador no entonces no hay ningún problema los amigos que tienen la la pioneer dj 400 lo pueden utilizar sin ningún problema vale por acá pues no hay nada más que ver aplicaciones está todo cerrado transmitir lógicamente como está bloqueada la la el internet pues no podemos transmitir para facebook si es que ustedes quieren transmitir a facebook directamente desde virtual dj compren la versión original así de sencillo grabaciones la versión y lo del control remoto vale todo está bien recuerden les tiene que aparecer virtual dj pro infinity y el virtual dj está activado vamos a ver si es que ponemos algo de musiquita rápido antes de irnos estamos con el tiempo discos duros cerramos esta opción discos duros vamos a aumentar un poco más por carpetas listo euro electrónica pongamos euros me parece que con euros no hay copyright listo pongamos esto oh vale bien antes de antes de terminar esto vamos a revisar si es que tiene algo nuevo por aquí backspin bitgrid bitgrid scope delince conflanger filter filter noise loop roll loop pitch river scratch dna bueno el pad scratch ya viene slicer el espiral también viene eso es bueno el pad scratch igual ya viene el pitch igual viene pero hay otras cosas que no vienen vale hay unos bueno normalmente eso lo voy a poner con el mapeo y quiero ver aquí si es que igualmente viene algo nuevo no no viene nada nuevo listo y por acá esto es lo que ahora si puedo hacer esto es lo que me interesaba y si ahora si ya puedo meter el nuevo mapeo el nuevo mapeo para la sonic y así vino para la ultrason y también para los controladores que tengo pendientes que ya tengo los mapeos pero estaba esperando a esta actualización para poder actualizar esos mapeos antes de sacarlos a la venta vale ya tengo el mapeo del adenon mcx8000 lo tengo aquí listo también bueno lógicamente solamente tengo que hacer esa pequeña actualización de los color pads no color effects color effects se llama y por ahí uno que otro mapeo que se me ocurrió lo voy a estar actualizando lo dicho aquí tenemos para la adenon mc4000 igualmente y también como ya ya vieron este virtual dj ya funciona con pioneer ddj400 esto les va a gustar esta noticia a muchos a muchos suscriptores amigos que se compraron este controlador ahora ya se lo puede mapear ya lo podemos mapear y lo vamos a traerlo para ustedes lógicamente también vamos a traer algo de la sb3 si también tenía para sb3 si por ahí tengo ya tengo igualmente pero vamos a hacer esta actualización nuevamente antes de traerlo para ustedes también vamos a traer algo de numark también está para mapearlo hay muchos controladores que no he tenido el tiempo para poder mapearlo pero ahora sí con esta actualización simplemente tengo que actualizarme los mapeos y los mapeos van a venir tranquilos mis amigos tranquilos un poquito de paciencia por lo pronto el mapeo que si se viene es el de la sonic y el de ultrason que serían pues los mismos vale lo que me gusta es que tengo los puntos que uso vale voy a poner los mapeos voy a ver si es que si es que se modificaron en algo los mapeos algo mejor alguna combinación se movió con esta actualización tengo que revisar cada mapeo de uno a uno para poder traérselos a la venta para ustedes eso sería mis amigos sin más me despido y bueno la charla que tenía para ustedes pues se queda en pendiente no voy sobrado voy justos de tiempo entonces amigos y mis amigas perdón pero otra vez amigos y amigas muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a la gente que me ha estado apoyando con los mappings en verdad se los agradezco no saben cuánto cuánto me han ayudado y pues nada nos vemos en un siguiente video ya se vienen los mapeos con esta nueva actualización el nuevo virtual DJ 4742 bye a la la a la a a a a a a ¡Suscríbete!